Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un look, sí, que lo he grabado en un look de ojo, pero he grabado todo el rostro. O sea, son de los vídeos largos, ya lo habréis visto la duración del vídeo. Lo he hecho con la paleta Romance, porque bueno, la habéis pedido más de una. Mi idea era hacer un look en tonos mate, pero al final he sucumbido y le he metido un poquito de brillo, lo que es en el centro del párpado. Mi idea era hacer un ahumado marrón clásico, pero ya os digo que he metido un poquito ahí de brillo. Y bueno, hay muchísimas reviews de esta paleta de sombras por las redes. Yo no voy a hacer swatches ni nada, por eso mismo que os digo, porque hay reviews muy buenas, donde podéis ver los tonos. Y yo solamente os voy a decir que es una paleta muy básica. Es una paleta que para mí tiene todos los tonos que yo podría utilizar para hacer un look normal y corriente. O sea, tiene un tono vainilla, tiene un tono negro, tiene tonos marrones oscuros para marcar profundidades. Tiene un par de tonos para transición que están muy bien, como son estos dos de aquí. Luego tiene tonos con brillo. Las sombras con brillo son súper cremosas, o sea, son muy cremosas. O sea, tanto para aplicarlas con el dedo como para aplicarlas con brochas. Con brochas de aplicar sombras, no de difuminar. Y bueno, es una paleta que cuesta 5€. Es de la marca W7. Esta marca, a pesar de ser, creo que es de Reino Unido, pero creo que está hecho en China, ¿vale? Lo que es la paleta. La paleta se presenta también con una brochita que ni siquiera la he sacado del plástico. ¡Ah! Muy bien, que se quita esto. Acabo de descubrir que esto se saca. ¡Anda! O es que no viene bien pegado. Que todo puede ser. Pero bueno, es una brochita con dos puntas. Una punta para difuminar y otra para aplicar sombras. Tengo que decir que la brocha es del estilo de la... Yo tengo de Anastasia elegir la Norvina, que no tiene nada que ver esa paleta con esta. Pero la brocha, yo creo que tiene que estar hecha en el mismo... Casi que en el mismo sitio. Porque la brocha de la Norvina está hecha en China, ¿vale? La paleta no, pero la brocha sí. La brocha sí. No se habla ya, no se habla. La verdad es que es una paleta que está muy bien en temas tonos. Muy de mi estilo, por ejemplo. Yo soy muy clásica para el tema de los colores. Rara vez me veréis con un azul, con un verde. Aunque también tengo vídeos en el canal. Pero lo que es para mi día a día, para mi día a día, es una gama de tonalidades que le van genial. Le van genial a mi estilo, ¿no? Entonces, si estáis buscando una paleta que tenga este tipo de tonos, que no queráis o no podáis invertir más dinero en una paleta de mejor calidad, esta por 5€ está muy bien. Yo solamente lo que puedo decir. He probado paletas de esta marca que no me han gustado nada. Y he probado paletas de esta marca que me han gustado muchísimo. Esta es la tercera que tengo. Tuve otra, la de... Es que no me acuerdo de una que ya era cómoda con planetas y tal, que se hará malísima. Os hice una reseña. Os la voy a dejar abajo en la caja de información. Que era malísima, no. Lo siguiente. Pero la verdad es que ha mejorado bastante la calidad. Y que sepáis que esto no es ninguna colaboración. Esta paleta me la compré yo por eso, porque igual que vosotros la habéis visto en las redes, pues a mí también me picó la curiosidad y acabé comprándomela. Es decir, que nada, que ahora sin más os voy a dejar con el paso a paso que ya me enrolla bastante en la intro. Y por si me preguntáis, lo que llevo en la sueña es este tono, que es el color Marsala de Deli Plus del año 2015. Sí, y está intacto. Han pasado ya tres años y está intacto. Y nada, es este tono marrón color Marsala. En fin, ahora sí, os dejo con el Marsala. Bien, pues vamos a comenzar con el maquillaje. Y lo primero que voy a poner va a ser una especie de prebase. Y voy a utilizar la Princess Potion de W7. Que la tenía en el cajón, la verdad. Y estoy dándole caña a otro tipo de primer. Y esta no la estaba utilizando. Entonces nada, voy a ponerme un poquito en la cara. Y si me pongo en espejo, me podré ver mejor. Es muy Instagram. Esta prebase huele genial. Yo hacé un vídeo comparándola con la de Farsali. Con la esencia de unicornio de Farsali que yo ya he gastado un bote. Os voy a dejar el vídeo en la caja de descripción. Esta para prebase funciona bastante bien porque deja la piel un poquito arpegajosa. Entonces lo que ayuda a que la base se adhiera. Bien, vamos a continuar. Y yo voy a utilizar una especie, bueno una especie no, una CC Cream. Que es la muestra que me dieron de Herborean en Sephora. No vais a poder ver ahí, bueno. Es la CC Cream de Herborean en la verde. Que me lo dieron bastante llenito. Y fijaos, ya lo he utilizado unas cuantas de veces. Y esto lo que me ayuda es a neutralizar un poquito lo que es la rojez del centro del rojo. Y lo aplico con las manos porque es ese tipo de crema que va cogiendo color, fijaos, a la vez que se va masajeando. Se van rompiendo como una especie de casuditas de color y se van adaptando genial a lo que es el tono de la piel. Y me he puesto muchísimas cantidades porque como veis da para mucho. No me quise comprar la talla original porque tengo por ahí otra CC Cream que tengo que gastar. Pero la quería probar. Digo, si me gusta y cuando termine lo que tengo por ahí sería una buena candidata. Puesto que aparte de neutralizar rojeces y tal también lleva tratamiento. Creo que lleva centella asiática y si no me equivoco creo que Herborea es una marca japonesa o coreana o algo de eso. Lo mismo estoy equivocada. Pero la verdad es que deja la piel y además la deja con una luminosidad preciosa. Pero ya os digo, tengo un par de CC por ahí que tengo que terminar del estilo. Bien, vamos a comenzar con la base de maquillaje. En la base de maquillaje he cogido otra distinta y he cogido esta, al llevarla a CC Cream ya me ha cogido un pelín de cobertura. Poco porque como veis lo único que hace es neutralizar un poco la rojez pero no da mucha cobertura. Voy a utilizar la Aqua Jelly Makeup de Belle. Esta me la compré hace bastante tiempo. Yo quería el tono 2 pero el tono 2 no lo había cuando yo lo compré y este es el tono 1 que es el más clarito de todos. Voy a poner, es súper espesa como veis también, a pesar de ser, pone a jelly, es un gel, pero es bastante espesita. Pero luego deja la piel bastante transparente. Voy a aplicar así con unos puntos con los dedos. Y después la voy a difuminar con brocha. Y voy a utilizar la última brocha que me he comprado en Aliexpress que es esta de aquí. Que os intentaré dejar el enlace abajo, ¿vale? Bueno, si no, ¿qué es esta de aquí? Os intentaré dejar, si tengo subidas ya las compras de los últimos meses de Aliexpress, os intentaré dejar el vídeo abajo. Y si no es así porque no lo he usado todavía y alguna estáis interesada en esta brocha, si queréis me lo decís y os pongo el enlace. Es que no os lo digo porque tiene una marca que no debería de tener. Por eso, ¿sabéis? Que yo la verdad me llevé el chasco cuando me llegó. No chasco, sino que yo no me esperaba que fuera una copia. Ya sabéis que en Aliexpress te venden brochas, digamos, inspiradas, pero las ponen en su propia marca. Como te puede hacer W7, como te puede hacer Meca Revolution. Pero también te las ponen, hay algunas que te las venden con las que no deberían. Pero bueno. Yo la compré por la forma porque me gustó mucho. Y me gustó la pinta que tenía en la calidad en las fotos. Pero claro, ya sabéis que me la jugué también. Porque esta no tenía muchas ventas. Y hay veces que me suelo fiar mucho de las fotos que pone la gente cuando lo compras. Y de las opiniones. Aunque bueno, siempre te puedes llevar a muchos. En invierno tengo la cuperosis súper revuelta del frío. A ver la próxima vez que vaya el dermatólogo que me dice. Bien. Voy a utilizar un corrector. Y voy a utilizar este que le tenía aquí fuera. Que es el borrador óptico de Maybelline en el tono 00. Que es el más clarito que hay, el Ivory. Este no me acuerdo si me lo compré en Maquillalia, creo. Porque luego tengo el 01. Que me lo enviaron desde Paco Perfumería. Y voy a utilizar la misma brocha de la base. Porque también viene muy bien para difuminar el corrector. Aunque con la ojera que tengo hoy, me debería haber puesto un precorrector. Lo que es en el interior del ojo, que es donde tengo yo la ojera más pronunciada. Sí, tengo bastante ojera hoy. Pero no he sacado todo correcto. Ahora voy a sellar un poquito la piel. Voy a utilizar los polvos, los Mineralize Skin Finish Natural en el tono Medium Plus. Que son estos. Fíjate, yo tengo los antiguos, el formato antiguo. Y los tengo en mi proyecto, no desaparecen, se acaban. Pero no los utilizo mucho porque me quedan un pelín oscuros. Por lo menos lo que a mí me da la sensación. Voy a utilizar esta brocha, que está también en las compras de Aliexpress. Esta es de My Destiny y es la 002. Y es un brochón enorme. Que para aplicar... Ya sabéis, yo soy más de brochas pequeñas. Pero vi esta y me gustó mucho. Para aplicar así polvos a grosso modo, como yo digo, terminar antes. No está mal. Voy a pasar a los polvos de contorno y voy a utilizar los Hoola de Benefit. Y voy a coger la brocha de Primark que me compré. Que es la 111. Lo que pasa es que para entrar aquí no os creéis que... Entra, entra. Esta es la talla pequeña de Hoola. Pero viene muy bien para lo que es marcar el pómulo y luego difuminar. Y si no me coge la patilla, mejor. Pasamos al colorete y voy a utilizar el Rocater, también de Benefit. Queda bastante sutil. Y como quiero hacerme un luz de ojo, un ahumado en marrón, Pues este color le va muy bien porque en los labios además no voy a coger... No voy a poner un labial fuerte. Como iluminador he rescatado del cajón los Mary Lou Manizer de The Balm. Y a ver si encuentro la brocha que estoy utilizando. Sí, aquí está. Voy a utilizar la Setting Brush de Real Technique. Esta tiene conmigo ya muchísimo tiempo y está, el trozo del mango negro está que repega. Lo que pasa es que no quiero tirarla porque lo que es la brocha está muy bien. Pero cada vez que la cojo me da un poquito de esquete. Es como ese material de los productos de NARS, que es una guarrería, la verdad. Que por mucho que lo cuide se va a acabar estropeando. Y me he pasado con el iluminador en el arco de cupido. No hay problema. Voy a coger la brocha de la base y listo. Bien, pues del rostro lo único que me queda es fijarlo todo. Voy a utilizar mi nanopulverizador y lo que tengo dentro es el Fix Plus de MAC, el de la banda. Porque se me terminó el tónico de acá y que lo tenía aquí dentro. Y digo, voy a cambiar y metí este. Pero es que dura un montón, la carga. Y yo lo utilizo a diario. Porque como sale la bruma tan sumamente fina. Y bien, me voy a pasar a ir adelantando. Ya me he hecho las cejas y me he puesto estos dos productos. Me he puesto el Brow Pot del NABLA en el tono Neptune. Que es una pomadita que fijaos ya como la tengo. Y es que no quiero que se me estropeen. Ya le he tenido que echar una vez Duraline porque se me había quedado un poquito seca. El Duraline de Inglot. Es un producto para revivir este tipo de cosas. Y llevo encima el gel fijador de Essence que me encanta. Yo creo que de los gel fijadores de cejas que he probado hasta la fecha. Es el que más me gusta. Y yo uso el tono 02. Y es muy barato. Además me gusta por el cepillo que tiene. Porque es muy pequeño, es muy preciso. Y a la vez tiene como fibra. Que lo que hace es engrosar también lo que es la ceja. Y me acabo de manchar ahora mismo. Engrosar la ceja. La fija. Y la podéis utilizar solo si no tenéis mucho problema de calvitas. Yo que tengo bastante. Pero la verdad es que está muy bien. A mí me aguanta todo el día. Voy a utilizar una prebase. Voy a utilizar la de Milani. Una prebase para párpados. Tiene este aplicador. Y yo lo que hago siempre es que me pongo una gotita en el dorso de la mano. Son manías mías. Y de ahí lo reparto con el dedo. Ya sabéis, el dedo anular, que es el que menos presión ejerce para el tema del maquillaje. Es el dedito que hay que usar. Yo otro paso que hago siempre es sellar lo que es la prebase con una sombra vainilla. Y si no tengo ninguna sombra mano mate, color hueso, color vainilla, lo que hago es que utilizo los mismos polvos que he utilizado en el rostro. En este caso, como la paleta romance sí tiene un color vainilla, que es el tono Infatuatium. Voy a coger el tono vainilla mate con una brochita grande de este tipo. Que es la que suelo utilizar de este tipo de brochas así, de este tamaño, porque no tarda nada. Yo tengo el párpado bastante grande, sobre todo el párpado fijo, este de aquí. Y así no tardo nada. Aunque voy a poner ahora una sombra en crema, pero siempre, siempre hago este paso. O sea, nunca me desalto. Bien, voy a utilizar una sombra en crema, como os he dicho, y voy a utilizar un stick de Kiko. Un Long Lasting. Este es el marrón mate y es el tono 39. Y yo lo que hago, desde que hice el curso con María, con Makeazones Net, me lo aplico en la mano y lo voy cogiendo de ahí con una brochita de difuminar. Voy a utilizar la 227 de Zoeva. Y voy a coger el mismo swatch que me he hecho en la mano y voy a ir creando mi base de ahumado. No va a ser un ahumado súper pulido y súper exacto, porque bueno, tampoco tengo mucho tiempo para perfeccionar. Voy a ir cogiendo otro pincel de difuminar, que este es el 217 de MAC, pero el tamaño de viaje. Este está limpio. Y voy a ir utilizando los dos. Con esto lo voy subiendo un poquito hacia arriba. Y lo voy sacando un poquito hacia afuera. Voy a poner una cosa así. Ahora voy a coger una brochita más pequeña, de este tipo, y con lo mismo que me queda en la mano, voy a poner un poquito a ras de pestañas inferiores. Nada, simplemente un poquito. Ahora voy a coger de la paletita, voy a coger un tono de transición y voy a utilizar el Fairy Tail. De los dos que hay naranjitas, el que es un poquito más cálido, porque no es este de aquí. Y voy a utilizar la brochita que hemos cogido antes para difuminar, que no tenía producto. Aunque, si os soy sincera, la transición la tenía que haber hecho antes de haberme puesto. Pero se me ha olvidado. No pasa nada. He cogido muy poquita cantidad, ¿vale? Y lo voy a subir todo lo arriba que pueda, porque yo tengo el párpado fijo bastante amplio. No lo voy a subir justamente hasta el arco de la ceja, pero sí muy arriba. Casi, casi. Ahora voy a coger un tono marrón, voy a coger una brochita de aplicar sombra y voy a coger la tono... Esta de aquí. Hoy voy a hacer un look en mate, para que veáis que con esta paleta también se pueden hacer otro día os hago otro con brillo. Pero hoy es que me apetecía. Y lo voy a poner encima de lo que he puesto antes, pero incidiendo sobre todo en el nacimiento de las pestañas. Y ahora voy a coger la brochita de antes que hemos utilizado para la sombra en crema que ya está manchada y vamos a intentar integrarlo. Y con la brocha pequeñita de antes voy a coger la misma sombra marrón oscura y voy a sellar, digamos, la sombra en crema que he puesto debajo. Y ya sabéis, difuminar, difuminar. Esta es la brochita que he utilizado para la transición y la que estaba limpiada antes. Y la he limpiado con un tisú. Y ahora la verdad es que me están entrando ganas de meterle algo de brillo. No sé, no sé, voy a coger el tono pasión, mismo la lío, pero bueno, voy a coger el tono pasión, que es este de aquí, que es un color champán, pero con su tono frío. Y voy a darle un toque con el dedo encima, intentando no llegar a la esquina. No sé, me hubiera gustado más mate, pero así tampoco queda mal. Ahora os acerco. Voy a coger un lápiz marrón. Voy a coger este de Deli Plus, que ya sabéis que es el que más me gusta. Y voy a delinear las líneas de agua superior e inferior. Hubo una chica que me preguntó, perdona, que no me acuerdo ahora mismo tu nombre, que cómo me delineaba lo que es la línea superior de agua sin sacarme el ojo. Entonces yo lo que hago es que apoyo en la línea de agua de abajo, cierro el ojo y paso hacia los lados. De esta manera os maquilláis las dos líneas de agua. A ver, ¿qué pasa? Que si solamente os queréis maquillar la línea de agua de arriba, este truco no os vale. Y yo este truco se lo vi, se lo llevo viendo, mejor dicho, desde hace muchísimos años a las hermanas PixiBoo. Y yo cogí el truquillo de ahí. Ahora voy a utilizar máscara de pestañas y voy a utilizar la Extended Play Gigablat de MAC. En el tono... ¿Cuál era este tono? Modena. Es que sé que había dos tonos de negro o algo así. No sé, esta es la Gigablat. Y ahora le voy a dar un toquecito en el lagrimal y voy a coger la misma sombra que he utilizado en el centro del párpado de la pasión y voy a poner con el dedito un toque. Los ojos han quedado así. Y vamos a pasar a los labios. Para los labios voy a utilizar esta combinación. Esta combinación la tengo por Xiomara, Xiomara Raya, que te mando un besazo enorme. Tenéis el canal, ya sabéis, yo de los compañeros que nombro, los tenéis abajo en la caja de descripción. Cuando os deite el vídeo lo pondré. Y es una combinación de labiales que a mí no me falla. Este es el tercer labial que tengo de la gama de Jordana y este es el tono Rose Macaron. Es el 09. Estos labiales son mates, son fijos y una ayuda muy buena, ¿no? Ayuda, es que esto lo podéis poner incluso solo. Son estos delineadores de labios de Kiko de la línea Creamy Color. Este es el tono 318, que es un color rosa muy bonito. Por cierto, lo tengo que sacar puntas ahora mismo. Es un color muy, muy, muy bonito. Es un rosita. Os voy a poner... De todas maneras ahora lo vais a ver en mis labios. Este sería el tono del perfilador y este es el tono del labial. Y a mí me aguanta todo el día. Estos labiales la verdad es que son una maravilla. Y el precio que tienen, que son... No llega a 4 euros, creo que era. O es que no me acuerdo exactamente. 3 euros de pico, no. Entre 4 y 5 euros creo que suelen rondar, si no me equivoco. Bien, voy a delinear y a rellenar los labios. Fijaos como queda el tono del delineador en el labio. No queda muy reseco. Yo previamente me hidraté los labios antes de empezar a maquillarme con un aceite. Y utilicé el aceite este de Catrice. Pero aunque cualquier aceite facial os vale para hidratar los labios. Y ahora nada, voy a poner el labial. Que es básicamente el mismo tono. Y solamente queda darle otro toque. Sí, me lo echo en los ojos y no pasa nada. Ni se me va a correr el rímel, ni la sombra. Ni los labios también me lo pongo. Qué bien huele. Y bueno, así ha quedado el look con la paleta de W7 Romance. A mí es una paleta que la verdad es que por el precio que tiene está genial. Si estáis buscando una paleta con tonos neutros, que tenga mate, que tenga colores con purpurina, es una abonación por 5 euros que vale, la verdad. No vayáis buscando calidad ni las que seáis profesionales que podáis encontrar. Sí, se pueden hacer los muy chulos, pero es W7, ¿sabéis, no? Pero está muy bien para 5 euros, está muy, muy, muy bien. En fin, que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado menos un poquito y tenéis antes. Y yo os dejo que me voy a trabajar un besito. Adiós.